Es el doctor Gustavo de Greif, él fue el fiscal general de la nación en tiempos muy difíciles para los colombianos. Doctor de Greif, qué placer escucharlo, muy buenos días. Muchas gracias, encantado de oírlo. Doctor de Greif, usted no es la primera vez que dice que la Kika no fue el responsable de la explosión del avión de Avianca que le costó la vida a 102 personas. Además, coinciden con usted hasta los más malos de los malos, desde las cárceles, desde fuera de las cárceles, abogados, autoridades internacionales, todos coinciden con lo que usted dijo desde el comienzo. Y es que la Kika es un delincuente, no es un angelito, tiene muchas responsabilidades en muchos delitos, pero en ese nada tuvo que ver. ¿Por qué no le creen? Pues estoy de acuerdo con usted, don Julio. Lo que pasa, yo considero que a una persona hay que castigarla por lo malo que haya hecho, pero no por algo que no hizo. Y naturalmente, pues, eso fue una de las razones que me movieron a la actitud a escribir al juez, aparte, perdón, aparte del derecho de petición del abogado defensor de oficio del señor Muñoz, fueron los que me movieron a escribirle al juez de la causa que en Colombia no existía ninguna prueba que involucrara al señor Muñoz en el atentado al avión de Avianca. Pero ahí se mezclaron muchas cosas, ¿no? Muchos intereses. Yo no sé con qué pruebas, no conozco el expediente naturalmente, no sé con qué pruebas pudo condenarse al señor Muñoz, cuando en Colombia todas las investigaciones que hizo la fiscalía, en todas las investigaciones que hizo la fiscalía, no encontró ningún involucramiento de este señor. Bueno, pues, su pregunta es muy interesante, pero yo no sabría responderla por qué razón no creen en la realidad. Y me parece terrible que una persona esté condenada, y encima de todo prácticamente por vida, por algo que no cometió. Además, me parece curioso que solo hasta ahora surjan algunas informaciones sobre otras personas que se involucran en el delito, versiones que no las dieron oportunamente, sino ya a punto de estar para prescribir ese problema. Y sobre eso, de la prescripción del caso del avión de Avianca, se ha dicho o se ha mencionado o sugerido que se considere un delito de lesa humanidad. Yo creo que eso naturalmente lo decidirá la justicia, pero mi opinión es que ahí no cabe la consideración de un delito de lesa humanidad, porque en todo el delito de lesa humanidad debe haber un componente activo estatal, cosa que naturalmente no existe en este caso. Por lo demás, encima de todo, encima de todo, a mí se me ha crecido... Un hermano del señor Pablo Escobar, en un libro dijo que a mí se me había pagado porque defendiera o escribiera la carta al juez de Nueva York. Naturalmente yo puse un denuncio por injuria y calumnia, por razón de ese dicho, y el hermano del señor Escobar terminó publicando, terminó retractándose en la fiscalía, y publicó en el año 2005 una carta en el tiempo, retractándose y diciendo que lo que él había dicho no era cierto. Doctor DeGrave, en el mundo de la delincuencia, cuando se desvía una investigación para señalar a alguien, es porque se está protegiendo a alguien. ¿A quién se estaba protegiendo en este caso? Correcto, yo no sabría decirle. No sabría decirle, porque además uno de los miembros del llamado cartel de Medellín, conocido con el alias Arete, confesó que él había sido el autor del atentado, el autor material del atentado. Entonces, repito, me parece curioso que ahora se esté tratando de involucrar a otras personas o de señalar a otros culpables. Desde las cárceles están hablando algunas personas como Popeye, alias Rasguño, y desde fuera de las cárceles están hablando abogados como el señor Candemil, que lo escuchamos aquí, y alias el taxista, también abogados y también oficiales de la oficina del ICE y de la DEA en los Estados Unidos. Nos ha llamado la atención un tema que el Rasguño sugirió en un testimonio que dio, y es que él pagó para que se sacara de la investigación al verdadero responsable. Ese señor, según Rasguño, se llama Eugenio García, alias el taxista. En la bodega de él se armaron las bombas. El señor García dice, sí, ahí se armaron las bombas, pero yo no sabía. Y yo no sabía, y cuando supe, fui y lo conté a las autoridades. Y no había que pagar para sacarme de la investigación, porque yo llegué a un acuerdo con las autoridades. Él fue uno de los 12, llamados 12 del patíbulo, que se acogieron a un decreto, que usted bien recuerda, que terminó perdonándoles o llegando a un acuerdo con ellos en el castigo por sus delitos, por la confirmada cooperación que tuvieron en el desmantelamiento del cartel de Medellín. Mejor dicho, pepes y llegar al fin del narcoterrorismo con la cabeza de Pablo Escobar. Doctor De Greif, mucha gente oye esto y no sabe de qué estamos hablando porque ya han pasado muchos años. ¿En qué consistió ese acuerdo con esas 12 personas? Sí, correcto. A ver, cuando el señor Escobar se fugó de la cárcel, el gobierno del presidente Gaviria ideó un sistema de beneficios a quienes colaboraran con la justicia, informando, dando informaciones sobre el cartel de Medellín, sobre las actividades del cartel de Medellín, sobre las actividades del señor Escobar, la manera como él delinquía, los sitios en donde solía estar, los movimientos o las tácticas, las estrategias que usaba para su actividad delictiva. Y esos beneficios consistían en algunas rebajas de penas e inclusive en una rebaja total de la posible pena que pudieran tener los informantes por actividades delincuenciales relacionadas con el narcotráfico. Y varios de esas personas allegadas al señor Escobar y que participaron con él en actividades delictivas se acercaron a la fiscalía y dieron informaciones que efectivamente sirvieron para llegar a lo que ocurrió finalmente que fue el desmantelamiento del cartel de Medellín. que además de paso digo que tiene muchos, que en este caso se puede aplicar aquello que decía el presidente Kennedy que el bus de la victoria tiene muchos, muchos pasajeros y en cambio el de la derrota no tiene muchos, no tiene. Y efectivamente todo el mundo se trata de, o ha querido adjudicarse la victoria contra el cartel de Medellín cuando en realidad la fiscalía que no ha querido hacer ningún alarde en ese sentido fue la que verdaderamente logró el desmantelamiento del cartel de Medellín con naturalmente la colaboración de otras autoridades como el famoso bloque de búsqueda, etc. Pero bueno, lo que quería decirle es que, o explicar es que esas 12 personas que popularmente por la prensa fueron llamadas los 12 del patíbulo, colaboraron efectivamente en dar informaciones que sirvieron para ir cerrándole el camino a Escobar para impedir que aplicara o que continuara con ciertas costumbres de asistir a ciertos sitios, de usar ciertas tácticas, etc. Y eso fue cerrándole el camino hasta llegar a lo que finalmente ocurrió, que fue su muerte y el desmantelamiento, repito, del cartel de Medellín. Esa fue la colaboración que prestaron, la fiscalía consideró que había sido efectiva como en realidad lo fue con la aprobación que le requería el decreto, con la aprobación del Procurador General de la República en ese momento el doctor, bueno se me escapa el nombre en ese momento, con la aprobación del Procurador General se concedieron ese beneficio de no continuar o de no investigarles y de perdonar, no perdonarles sino no investigarles y como correspondencia a la colaboración que habían prestado a la justicia. A ver Alberto, ¿quién sería el Procurador? ¿Sería Carlos Mauro? No, el... Qué desgracia con la edad, se me están olvidando ya los nombres. No se preocupe que a nosotros también. Muchas gracias. A ver, el Procurador, era Carlos Mauro pero fue asesinado por el cartel también. No, era Carlos Gustavo Arrieta, Carlos Gustavo Arrieta. Ah, Arrieta, correcto. Doctor de Greif. Sí, señor. De acuerdo a lo que usted nos cuenta del arreglo con los 12 del patíbulo que llevó al final de Escobar y pues eso tuvo un precio que se pagó con los beneficios para esas personas a cambio de... Sí, que además, perdóneme que lo interrumpa, además se les hizo toda clase de consideraciones de que ese beneficio no implicaba nada para el futuro, que tenían que abandonar su actividad criminal, etc. Y algunos de ellos desaprovecharon la oportunidad de regresar a la vida legal y se dieron delinquiendo y naturalmente han venido siendo investigados y condenados e inclusive extraditados. Pero otros sí abandonaron y no volvieron a reincidir y naturalmente fue beneficioso lo que se hizo. Pues es el caso de Eugenio García, alias el taxista que hoy coopera con las autoridades norteamericanas en varias operaciones contra el narcotráfico. Otros recayeron, Félix, creo que es el caso de Miki Ramírez, ¿no?, por ejemplo. Desgraciadamente. Que está preso, ¿no? Sí, y otros. Y otros. Doctor De Grave, entonces, lo que usted nos está indicando le daría un poco la razón al abogado Candamil cuando él dice es que no había que sobornar a ningún juez para sacar al taxista del proceso porque él hacía parte de los 12 del patíbulo y él ya tenía sus beneficios. Correcto, correcto. Yo pienso que eso es exacto, pero naturalmente la justicia será la que decida finalmente, ¿no? Doctor De Grave, a la policía estos temas le molestan mucho, a la memoria histórica de mucha gente le hace daño cuando se toca el nervio de cómo se acabó con el cartel de Medellín y cómo se dio baja a Pablo Escobar. Una reciente serie de la televisión comienza su primer capítulo, el cartel, que yo no sé si usted lo vio con la muerte de Escobar, cómo esta se hace con la decidida cooperación de los Pepes y de los hermanos Rodríguez Orejuela. ¿Eso es una exageración? Yo creo que sí. Por lo menos en la fiscalía tratamos siempre de investigar a fondo todo lo relacionado con ese episodio y nunca pudimos determinar, nunca el resultado de esas investigaciones que fueron realmente muy intensas, que hubiera habido esa cooperación indebida en la muerte del señor Escobar. En la conciencia popular existe esa creencia, pero desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista judicial, nunca se ha encontrado ninguna y ninguna prueba de que sea real esa creencia popular. No quiero despedirlo sin preguntarle sobre una gran preocupación que tenemos hoy todos los colombianos. Este es ese permanente pulso y pugnacidad que hay entre la Honorable Corte Suprema de Justicia y el Ejecutivo, el presidente Uribe. Están realmente muy deterioradas esas relaciones y en la mitad está una entidad que usted quiere mucho, la fiscalía. Y ahí estamos enredados porque los candidatos a la fiscalía del presidente no le gustan a la corte y el presidente no los cambia y no le va a dar gusto a la corte. Y mientras tanto estamos ahí en un limbo. ¿Cuál es su opinión de esta bronca? A ver, don Julio, yo en primer lugar estoy de acuerdo que es lamentable que esa situación se presente. En segundo lugar, yo considero que dentro del sistema de pesos y contrapesos que está implícita en la Constitución y que tiene su razón de ser en impedir que una sola rama del poder público tenga primacía sobre las demás ramas del poder público. Y yo creo que el sistema que estableció la Constitución del 91 para el nombramiento de fiscal consistente en la elaboración de una terna por el presidente de la República, su presentación a la Corte Suprema para que escoja de esa terna al fiscal, no implica que la, en mi concepto, que la Corte tenga que elegir de la primera terna que pase el presidente. Porque en una, en una, en una interpretación teleológica de la, de la Constitución en ese campo, o sea, cuál es el fin que se propuso el constituyente al establecer ese sistema, lo que quiso fue que no fue, que no tuviera primacía una sola rama del poder público. Y si se piensa que la Corte tiene la obligación de escoger de la primera terna que presente, o de la única terna que presente el presidente de la República, pues se está faltando a esa interpretación de la finalidad de que de una sola rama tenga poder. Porque si tiene que escoger la Corte exclusivamente de esa terna, entonces, para hacer la terna, bastaría haber establecido que el presidente designaría al fiscal, al fiscal general cada vez que fuera necesario. Yo creo que, como sucede en los Estados Unidos, cuando el presidente de los Estados Unidos tiene que elegir a sus ministros, por ejemplo, o a sus secretarios, como se denomina en la legislación norteamericana, y estos tienen que ser ratificados por el Senado, se está persiguiendo exactamente lo mismo que estoy diciendo en cuanto a la escogencia que debe hacer la Corte Suprema de la terna que presente el presidente. Se está impidiendo que una rama del poder público, la ejecutiva, tenga el poder de elegir a ciertos funcionarios, el poder exclusivo de elegir a ciertos funcionarios. De tal manera que yo lo que considero es que, evidentemente, en el sistema colombiano, y dentro de esa interpretación teleológica, la Corte no tiene obligación de escoger de la primera terna que presente el presidente, si la Corte considera que los ternados no son elegibles o no deben ser elegibles por consideraciones que tenga la Corte, yo creo que el presidente debe presentar otra terna, pero es lamentable, naturalmente, que la situación actual se presente, porque yo pienso que no tiene, no repito, es lamentable, creo que dentro del principio de que las ramas del poder público deben colaborar, son independientes, pero deben colaborar armónicamente en el desarrollo de la Constitución, creo que deberían, debería salirse de ese espíritu de pugnacidad y lograr la finalidad que se propuso el constituyente, que no, que un solo poder no tenga la facultad de designar a determinados funcionarios. Doctor De Grave, muchas gracias por atendernos estas inquietudes y aprovecho para saludarlo nuevamente y desearle una feliz mañana. Muchas gracias, lo mismo para ustedes, que estén muy bien.